El orgullo de Puerto Plata para todo el mundo Yo tenía una mujer que decía que me quería Yo tenía una mujer que decía que me quería Y nada más era en la cama Y ella a mí me lo decía Y nada más era en la cama Y ella me lo decía Por ella vivía llorando Toda la noche y el día Toda la noche y el día Mientras yo más le lloraba Más difícil se me ponía Mientras yo más le lloraba Más difícil se me ponía Porque le guste a los hombres Que no enamorarse mucho Pero que le guste a los santos Que no enamorarse mucho Que es que mucho se enamora Nunca sale un disgusto Es que el que mucho se enamora Nunca sale un disgusto Es que tiene una mujer mala O el que tiene un cabo bien Es que tiene una mujer mala O el que tiene un cabo bien Nunca sale de un problema Antonio se lo aconsejo No, 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 no ¡Qué gusto! El que tiene una mujer mala O tiene un consuegue Mucho madre No tiene nada Oye, Castillo El nuevo de la madre Llegándole a las mujeres O para yo Pero que su hijo Yo tenía una mujer Que decía que me quería Nada más era en la cama Y a mí me lo decía Nada más era en la cama Y a mí me lo decía Porque ella vivía llorando Toda la noche y el día Porque ella vivía llorando Toda la noche y el día Mientras yo más le lloraba Más difícil se me ponía A mí me lo lloraba Porque ella lloraba Más difícil se me ponía Porque tiene un carro bien Porque tiene un carro bien Nunca sale de un problema Amigos se lo aconsejan Nunca sale de un problema